Que lo que es perrito, que es tu agua, dime a ver, nada más que lo que es, estoy aquí viendo porno, ay mira a esta tipa, ay sí, dame a ver coño, mira aquí, ella está en testillo, tú no vas a hacer nada ni güey ese chichín, chichín eres tú coño, mamá huevo, perigüayo, sin a tu madre.